hola a todos les habla y les envío un caluroso y afectuoso saludo sé que para estas épocas estamos listos prestos y dispuestos a realizar los maravillosos rituales para que llegue el amor la abundancia la paz la tranquilidad y la prosperidad a nuestras vidas y a nuestros hogares para iniciar este vídeo de sugerencias por favor recordemos que el único correo de doña gregoria pérez pérez es vidente gregoria arroba gmail puntocom el único número telefónico que ella maneja es el 6 3 3 7 4 3 2 5 5 santa cruz de tenerife españa el prefijo olada es el 34 y si llaman un celular marca por favor 0 0 34 o más 34 agradecemos que pregunten al operador de su país cómo realizar las llamadas internacionales queremos recordar y para los suscriptores nuevos informar que doña gregoria no tiene facebook ni la aplicación whatsapp si usted mira una cuenta en facebook con el nombre de doña gregoria pérez pérez por favor omítala denúnciela no haga caso porque es falsa doña gregoria no tiene cuenta en facebook muchas suscriptoras han insistido en que por favor se les conteste el mensaje en whatsapp doña gregoria no tiene instalada la aplicación whatsapp así que por favor no insistan doña gregoria no va a leerles ni sus mensajes no va a mirar sus fotos ni tampoco sus mensajes de audio recordemos entonces doña gregoria no tiene cuenta en facebook ni la aplicación whatsapp para poder coordinar la información y los correos que llegan al gmail de doña gregoria señor suscriptor suscriptora tengamos en cuenta lo siguiente primero enviar la información completa fotos nombres de tu caso al correo vidente gregoria arroba gmail con punto com les recordamos que esta información es totalmente confidencial no se va a compartir absolutamente con nadie si el correo llega incompleto por favor este no se puede procesar directamente envíen su caso no envíen preguntas si se puede hacer o no envíen su caso nombre datos fotos lo que ustedes miren conveniente y necesario para poderles procesar aprovecho aquí para decirles y sugerirles por favor a mí a él y a la cuenta de él no me envíen casos por orden directa de doña gregoria cuando me llegan a mi correo casos ayudas o que les colabore con que el caso llegue a manos de doña gregoria la orden es borrar así que yo no tengo ninguna información de ustedes represada en cuanto llegue una inmediatamente labor lastimosamente es así lo siento mucho pero doña gregoria es la única que maneja los casos y esperemos con paciencia el turno segundo si a las 48 horas de haber enviado el correo no recibe respuesta por favor enviar un nuevo correo no reenviar si llega un correo que ha sido reenviado no será procesado cuando ustedes reenvían un correo y lo vuelven a reenviar hasta que doña gregoria lo lea se forma una cadena y así es muy difícil poder poder mirar el mensaje leer bien el caso aún las fotos se han perdido así que por favor si doña gregoria mira un correo que ha sido reenviado este no será procesado si usted tercero si usted ya envió un correo por favor no agobiar a doña gregoria en los videos con comentarios exigiendo que se mire el correo ni preguntar si de verdad fue procesado o no cuarto si su correo entró en proceso por favor lo más recomendado es realizar rituales en casa para reforzar el trabajo no pregunte por el proceso no entrar en desespero y esperar por favor 45 días donde deben mirar el resultado deseado o algún cambio en el caso si al pasar estos días no ha ocurrido nada hacer un nuevo correo y enviar nuevamente los datos recuerden que a las 48 horas el correo de doña gregoria se colapsa y se borran los correos anteriores así que no pregunten por casos viejos ni por correos viejos porque ella no los tiene ella tiene en cuenta el correo que está procesado porque es el que se imprime es el que está trabajando y a las a los 45 días por favor esperar el resultado no antes quinto se recomienda mirar con atención el video más de dos veces para entender paso a paso la explicación sexto estar atentos con el comportamiento de la luna informarnos sobre la fase lunar en el país correspondiente doña gregoria nos colabora subiendo en el estado de la luna pero nosotros también debemos ser un poco más curiosos e investigar en internet o en los libros o algunos calendarios o almanaques del mes la información de la fase lunar séptimo no cambiar ingredientes ni omitir pasos si ustedes realizan eso no obtendrán el resultado deseado octavo si un ritual no funciona realizar los que sean necesarios hasta obtener el resultado deseado valorar todo lo que hace doña gregoria por todo donación voluntaria nunca obligada a través de paypal al correo vivente en gloria arroba gmail.com otra forma de valorar lo que hace doña gregoria por todos es con la compra del libro el arte de las brujas donde encontraron una recopilación de todos los rituales recetas inéditas hechizos rituales y oraciones ancestrales bueno pues espero que pongamos en práctica estos pequeños consejos estas sugerencias que la verdad de gregoria quiere que todos los pongamos en práctica porque viene una época vienen estos días que son de mucho trabajo y queremos colaboración de parte de ustedes los quiero mucho y buena energía y buena vibra en esos rituales se despide Ili hasta el próximo video chao